Aplausos 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 Vestika ¡Gracias! 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 Creo que no hemos muerto del todo, falta el próximo partido para darle a todas y creo que si ganamos creo que estaremos adentro. ¿Para ir poniendo la confianza de lo que pasa? ¡Claro! Es dándole como digo, el profesor nos pone y creo que nos atreve la confianza de él. ¿A seguir trabajando porque todavía está enseñando a clasificación? ¡Claro! Ya estamos ahí en el limbo, creo que falta trabajar más y en el próximo partido darle a todas para poder clasificar. Llegamos a la ACU, tuvimos varias opciones, vieron claramente la última opción que tuvimos y llegamos ahí, pero bueno son cosas que pasan, pero bueno vamos a tratar de seguir trabajando de la mejor manera para bien enfocados en lo que viene ¿no? ¿Simplemente con trabajo se puede hacer mejor? Sí, sí, trabajo y trabajo. Tenemos un buen equipo, tenemos buenos jugadores y como les digo, mentalizados positivamente para lo que viene y tratar de seguir manteniendo una racha ¿no? Rediff entre grandes. ¡Grandes! Más de 30 años a tu servicio y es que nuestros años de experiencia hablan por sí solos. Somos líderes en la confección de ropa deportiva, tratada con los más altos estándares de calidad. Diseños exclusivos, diseños exclusivos. Rediff, tradición orureña. Nos encuentras en la calle Caro, Pagador y Totosí. Números de contacto, el 704-14213 y el 738-00539. Rediff, entre grandes. No te detengas, vive tu sueño deportivo. River Star Fox Balls. Rediff, entre grandes. Gracias.